El tiempo pasó, el llanto cesó Y el viento llevó aquellas hojas El amor murió Tus cartas sin voz Me dicen que no volverás Que aquellas palabras de amor No fueron verdad Hoy sin ti Mi vida no puede seguir Mi sol ya dejó de alumbar La luna llorando aún está Y caes Al cielo rogando por ti ¿En dónde estarás? Hoy intenta amar Hoy sufro por ti Escribo canciones de amor Me faltan palabras Me falta tu voz No quiero seguir Viviendo en la soledad Hoy debo tratar de olvidar Que no volverás Hoy sin ti Mi vida no puede seguir Mi sol ya dejó de alumbar La luna llorando aún está Gritaré Al cielo rogando por ti ¿En dónde estarás? Hoy quien te amará Mi sol ya dejó de alumbar ¿En dónde estarás? Hoy sin ti Mi vida no puede seguir Mi vida no puede seguir Mi sol ya dejó de alumbar La luna llorando aún está Gritaré 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 Al cielo rogando por ti ¿En dónde estarás? ¿En dónde estarás? Hoy quien te amará Hoy sin ti Mi vida no puede seguir Mi sol ya dejó de alumbar La luna llorando aún está La luna llorando aún está Gritaré Gritaré Al cielo rogando por ti ¿En dónde estarás? ¿En dónde estarás? Hoy quien te amará Hoy quien te amará Hoy quien te amará Hoy quien te amará Esperamos